Tan solo en el mes de agosto, Cruz Roja Delegación Tulancingo atendió 48 accidentes automovilísticos en la región, incluyendo el del tráiler sin frenos en la bajada de San José el pasado fin de semana y dos accidentes en los límites de Singilucan con Tulancingo en el lapso de una semana donde se han registrado tres decesos. Sin embargo, otra de las vías donde los precances viales con saldo rojo se han visto incrementados es el tramo comprendido entre el Entronque, Pitula y San Alejo, un libramiento de la autopista de aproximadamente 10 kilómetros. Sin embargo, es a la vez uno de los sectores con mayor índice de accidentes. En el 2022 han ocurrido ocho percances en esta zona donde cuatro personas han perdido la vida. Pues sí, lamentablemente en las últimas semanas se han incrementado considerablemente los incidentes o accidentes en esa parte de Tulancingo. Digo, aquí hay muchos factores. Uno es el aspecto en donde ya no hay cultura vial, ya no se siguen las medidas de tránsito como tal, entonces eso genera que pues haya más incidentes en esa parte. También pues muchas veces también tiene que ver ahorita con el aspecto meteorológico, que pues a veces no son las mejores condiciones y nos pueden generar ese tipo de accidentes. Que muchos de los accidentes en ese tramo, sobre todo del 83 al 90, ha habido muchos incidentes por lo que mencionas. Ellos piensan que son cuatro carriles, lo cual no, el uno es el acotamiento y solamente es un solo carril, entonces muchas veces hacen maniobras de tránsito muy arriesgadas, sobre todo. Y vamos a recordar que también baja mucho, pasa mucho vehículo pesado. Entonces se confían, pasan los cuatro vehículos y es cuando hay mayor incidente en esa parte. Ruta realizó un recorrido por esta transitada vía que forma parte del enlace entre las capitales del país y del estado de Hidalgo con el Golfo de México. Durante el trayecto, se pudieron observar automóviles circular a más de 150 kilómetros por hora, además de la forma tan imprudente en rebasar algunos de los conductores, ya sean de los transportes pesado o particulares. ¿Cuántos kilómetros son, cobrante, en ese tramo de Pitula-Sanalejo aproximadamente? Pues donde se generan más apoyos, más auxilios es a partir del 83 al 90 aproximadamente, lo que es en la carretera México-Toxo. Bueno, nosotros como Cruz Roja manejamos un sistema nacional de emergencias, en el cual pues sí se ha disparado considerablemente. En el último mes de agosto, se acudieron en total a 48 accidentes automovilísticos y a 13 derrapes de moto solamente en lo que va en el mes de agosto de este año. En el mes de agosto. Y los accidentes que han ocurrido últimamente en el tramo Pitula-Sanalejo y también en la carretera, ¿no? Por ejemplo, el trailer que se quedó sin frenos. Sí, mire, aquí vamos a recordar que en la zona de Tulancingo estamos rodeados de pistas importantes, pero bueno, la carretera México-Tuxpan, la pista México-Tuxpan y los accidentes más comunes o más habituales en donde siempre generamos el apoyo o el auxilio es, como vuelvo a repetir, el tramo del kilómetro 83 al 90 en la pista de México-Tuxpan a partir de la altura de Pitula, todo lo que es la habitación al bosque, San José, todo eso, hay muchos accidentes, por lo mismo de que no respetan las señales de tránsito. De ahí nos vamos pasando lo que es la otra parte de la ciudad, la salida a San Alejo, también presenta demasiado accidente automovilístico. En lo que es el tramo Pitula-Sanalejo, ¿faltan señalamientos, comandante? Yo creo que en general, en general hay varios factores, tanto falta de señalamientos como también falta de conocimiento de las señales de tránsito y sobre todo respetarlas, que es lo que genera más accidentes. Vamos a recordar que siempre el exceso de confianza es el que nos puede generar tener un accidente.